Tienen que ser como burlas o cuestión Vale, ¿igual jefe? Ah, ¿igual no ha acabado, no? Pues que en teoría debería haber Hostia Hostia, hay que ir a toda velocidad, ¿eh? ¿Dónde sube esto? Vale, el agua mata, seguro Ah, ellos no les mata el agua ¿Cómo va esto? Lo que pasa es que Me gustaría saber ¿No se les puede subir un poco como el ataque o algo por estilo? Porque llega un momento en el que creo que No les hago nada Hay algunos que sí y otros que no El agua me quita vida Ah, no, 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 puedo ir por el agua Vale, vale Cabrón Vale, espera No, 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 no No le voy a robar a... Ah, vale Lo pillo Que cabrón Vale, el agua es para ellos Que es diferente Vale, vale El agua es para ellos Que es diferente Vale Aprendí a la elección A ver El problema es que no sé si subirá hasta arriba Ahí sí Ahí sí Pero luego es que va a bajar Va a hacer un círculo constante A ver ahora Me parece que ahora sí No No Que cabrón Amigos, espera Ahora, ahora Ahora debería Yep Vale, vale, vale Tiene su truquillo Su truquillo Esto es un... ¿Y estos? Bien Vale Estos tiran también Pero no Son duros Quería meter agua Porque... El eléctrico me va a joder No ¿Me ha dado? Mierda Se me ha muerto una rana, tío Pero me da Yo supuestamente no hago el dash, tío Yo creo que hago el dash, eh Espérate ahí Mira qué cara de felicidad ponen estos cabrones Vale Tira para adelante Encontramos a Dark Queen aquí, supongo, ¿no? Uf, pelea Primero por el eléctrico No, majo Te veo gordito Te he matado, ¿no? Suena como un microondas, tío Vaya, hostia, que se he pegado, ¿eh, amigos? Ah, vale Ya está Vamos a coger las mosquitas Mierda Bueno No, 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 no hay nada No hay nada que coger las moscas Me da igual Las mosquitas muertas Igual por arriba Vale, hay que subir así que, total. Otro, otro, otro sitio. Espérate, eh. Espérate, espérate. Ese es el problema. Ahora, ahora. Sí. Es que tarda mucho en morir, eh. Por eso digo, el juego está hecho más para jugar con más personas, para que los combos duren. No sé, igual. No, mierda. Ah, me mató. Es que... ¿Cómo hago el de los pinchos, tío? ¿Cómo hago el de los pinchos? O sea, solo es uno en los pinchos. O sea, solo es golpear una vez y ya está. Mierda. Mierda. Es que... Esto va a ser un problema, eh. Primero esto. Vale. Iba a decir mal asunto. Mojo... La que te ha caído. La que te ha caído... Es gorda. ¡Oh! Ya, ha tomado por culo. No. No he visto ningún rombito de esos, eh, tío. Pero ni uno, además, eh. O sea, que Pincle tiene como... Claro, me imagino que como golpea menos. O sea, golpea solo tres veces. Estos sí que tienen como más... Tienen menos especialidades. La nariz me pica un huevo, eh. Casi me da, tío. Tengo que aprender a atraerlos más con la lengua, eh. Cabrón. ¡No! ¡Raaas! Apisonadora. No sabe lo que hace ya. No sabe lo que hace, amigo. No sabe lo que hace, amigo. ¡Dios! ¡Qué asco, tío! ¡Calla! Se ha tragado su propio vomito. Si es que... Eh, iba a decir. No me puedes dar, eh. La verdad que la pedazo de seguridad, eh. Mira, ahí hay uno. ¡Joder! Me dejo dos. ¡Hostia! ¿Todavía queda? ¡Epa! Ahí. Vale. Este, este mola porque... Tiene un ataque que va a todos los lados. Bueno, todas molan, en teoría. A mí me gustan todas. Ni ala. Ni ala. Pero el problema es... What? ¡Qué bola, tío! Vale, esta tiene que tener entonces otra, eh. No, como gab火. ¡Vamos a ver un des wymax aPowerPast con vehicle, ¡kâllala! A ver, dos, tres, cuatro. A ver, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. un, dos, tres, cuatro... A ver... ¿Qué me dices? Qué guapo, tío Sabía yo que tenía que tener más, tío No podía ser solo el otro No podía ser solo el otro, tío No, 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 no Además que está jugando a su propio de juego, tío Dios, qué guapo, tío El juego está bien, a mí me está flipando, la verdad Esperaba algo peor Y bueno, quitando la animación, que es lo único que le voy a poner pega A la animación ¿Eso qué coño? Vale, pelea Mierda No, 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 no la dejes Cabrón Vale, ya me ha jodido una rana Fuera, ya ha jodido ese Perfecto Lo que quería Mierda Hostia, mierda Mierda No lo esquivea a tiempo, tío ¿Cuántas vidas tiene cada rana? Mi pie, mi pie, mi pie, mi pie Se me ha atascado Eh, me están dando una buena paliza aquí, eh Hostia, tengo que resistir, tío ¡No! ¿Qué pasa si mueres, entonces? ¿Dónde reapareces? Esta es buena, esta es buena saber ¿Dónde reapareces? Ah, justo aquí Vale, perfecto Vale, se vuelve difícil Por estos gilipollas Eh, complicado Me doy yo solo, tío No Es a pegarle a tu madre, chaval Pégale a tu madre, a por eso Mierda No Mierda ¡Vamos, Pikli! Nada, Pink le murió Es que esos se estaban protegiendo No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Eh, ah, es que había otro ahí Me ha engañado, tío Hay otro ahí Pero, pero si le he dado Ah, le he dado al otro con el chicle Mierda, mierda, mierda Mira, uno menos Jodido Pero no imposible Perfecto Me ha dado una C Pues eso Pues por estilo Mal estilo Vamos a darle un poquito de esto A esta Cures Cures Eh Eso, vamos No, no ¿Queréis agua? ¿Eh? ¿Queréis electrificar el agua? ¿Queréis electrificar el agua? Ya os digo yo Mierda Hostia Me han quitado doble vida, tío Vale La, esta ¿Qué? ¿No os gusta? Mierda A ver Ahí ¿En el fondo hay pavos? Pues mi imaginación ¿Qué tal lejos puede ser esto ya, tío? Darkwing Era Darkwing, ¿no? La Mierda Tengo que empezar a pegar bien O pego O me concentro En pegar a uno Tengo que empezar a pegar O sea, a concentrarme En pegar No me ha dado, ¿no? No llega, tío Mierda Técate ahí, amigo Este capítulo va a ser un poco más largo Mierda ¿Y esto? Uy Venga Para casa Hay combates a gogo No, 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 no Que me da Hay combates a gogo, chaval ¿Qué tan ¿Qué tan Durabilidad puede tener este gogo? Toma Pía apestoso, chaval Que no Vas a cargar Mierda Me jodió el gombo Justo le pegué ¿Cómo? Ay, no había muerto ¿Qué me dices? ¿Ya me queda uno? Que me cuentas Vale, tengo que matar a ese Ya O sea Es que si no mataba a ese Me jodía en vivo Y tú también ¿Qué me estás contando? ¿Por qué he ido a por uno Que le hago igual? Venga, así está A tomar por uno Vale ¿Cómo caen, eh? Los Freys, eh, tío Pasan tantas cosas en pantalla Que el ordenador dice No aguanto, tío Y eso que Este juego lo tiene que tirar Sí o sí Vamos ¿Por qué tiene cara de asco Pinkle, tío? Ya está Hemos llegado Menos mal, tío ¡Uh! ¡Oh, Dios! Está jodido, eh ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cuánto tiempo llevo esto? A esta pantalla 40 minutos, chaval Esto Dos episodiacos Bastante buenos Que he hecho O sea Quiero mirar una cosa Si salgo de aquí Para mirar Porque como no esto Selecciona la etapa ¿Sapo jambo? Ah, esta será la siguiente Estamos en el acto uno todavía Hay cuatro actos Y estamos en el acto uno, chaval ¿Cuántos actos pueden llegar a ser? Trabajos insignificantes Este video es mucha gracia Mira, aquí no hay coleccionables Vale, eh Voy a hacer esta Porque como no hay coleccionables Igual es corta Y así la puedo combinar Con esta Y así tengo tres episodios Vamos a ver Yeah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Pero está feo! ¡Pinkley es como muy! ¡Ela pobre mano! ¡Pinkley puede mutarse a los guerrilleros, pero en vez se salió brasa, todo sobre los fríos, y anatomicamente correcto, para nombrar algunos. Hemos devisado un plan para desplazar el jardín y viajar a los cosmos para derrotar a los topianos, así que traer a la galaxia y restaurar el poder, perdí 26 años, y luego, por tiempo permitido, obtener esa náquida, joyosa y banzo. La Queen ha estado aquí por 26 años, estábamos en el búnker por 26 años. ¿Sabes lo que significa? ¡Oh, Dios mío! Significa que ella no es conocida. Eh, más o menos. ¿Estás seguro de que quieres que te pegue? Esto es como Dragon Ball Super, tío. ¡Pégale por el amor! ¡Oh, Dios mío! ¡Puede! ¡Nos podemos reunirnos! Me lo siento, disculpame, ¿esto es un toad? ¿Pudal? Sé que nuestra historia es complicada. Quiero decir, me has enviado a ir a un espacio. No hay sentimientos difíciles, mucho respeto. Pero ahora que estás aquí, podemos ejecutar mi plan para derrotar a los topianos juntos. Eh, ¿estos topianos? ¿Están famosos? ¡Infamous! ¡Estoy en! No, no. Gracias por el típico fuerte, señora, pero, eh, podemos derrotar a los topianos sin ti. ¡Wow! Eso me hace el voto de tiempo. ¡Eh, eh, eh! ¿Un shampoo? ¿Cómo? ¿Sapo jambo? Vale, eh, vale, lo que he leído antes, ¿no? Pero... ¡To-shambo! ¡To-shambo! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Eh! ¡Ojo, ojo! Eh, instru... ¿Eh? ¿Perdona? Pero... ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah, vale, vale! ¡Empate! ¡Estoy empatando todo el rato, tío! O sea... Es que así nunca ganamos, ¿sabes? ¡Eh! Voy a sacar todo el rato la birma, tío. ¡No! ¡Bien! 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 Ah, pues... ¿Qué mojones? ¡Hustia! ¿Eso era una pantalla? Me estás tomando el pelo, ¿no? Eso era una pantalla ¿En serio? ¿Really? ¿Qué es eso? Perfecto Hay que pelearse ¿Cómo le pego? Es que no sé ¿Le tengo que pegar al ojo? Supongo que tengo que pegar a este ojo, tío Mierda No me ha golpeado, ¿no? Mierda ¡No! Me ha dado, tío Ah, vale Así es como se hay que pegarla Vale, vale Es que a veces no la pilla, tío No pilla el ojo ¡Eh! Mierda Lo le he visto ¡Quieto, compañero! Mira, tío Para rascarme y todo Mira Voy atando Una más, yo creo, ¿eh? Creo que este combate Es muy de este Para el siguiente jefe Igual cambiamos de personaje Mira Ahí he cambiado Perfecto Bueno, pues Es que lo que me sorprende Son unos ojos que te golpean ¡Mierda! Vaya ¡No! Mira, esa no me ha pegado Pues porque estaba en invencibilidad ¡Hostia! Ya estaba, ¿no? Vale Ahora sí Que lo voy a dejar Ahora sí Iba a hacer un episodio Pero No sabía que después Tendría un Otro beat-on-up Largo Y al final Pues mira Tengo tres episodios ¿Qué ni lo iba a decir? Pues nada Mis juegos de fernas Lo dejamos aquí Y nada Seguramente que Pase unos días sin jugar Para Y bueno Ir viendo Si voy gastando episodios o no Nos vemos en el próximo episodio Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.